La Silverado y GMC Sierra tuvieron una renovación estética muy importante en el 2019, un diseño que permanece medio similar al día de hoy. Aquí encontramos varios motores y transmisiones, y partamos de los primeros. El V6 4.3 litros que siguió presente hasta el 2021 fue reemplazado en el 22 por el de 4 cilindros 2.7 litros turbo cargado, aunque ese ya estaba desde el 2019, de ese hablaremos contundentemente en un rato. Y los potentes V8 5.3 y 6.2 recibieron una versión más compleja y renovada de la desactivación de cilindros, tanto así que hasta el nombre cambió. Ahora se llama Dynamic Fuel Management, gestión dinámica de combustible, y tiene muchísimas formas de desactivación. Ya no es la típica de solo desconectar 4 cilindros, tiene hasta 17 patrones de comportamiento, puede llegar a funcionar hasta en uno solo, sí, es mucho más complejo. Y claro que por supuesto que, a más complejidad, más cosas que se rompan. Sí se han dado reportes de que tanto al 6.2 como al 5.3 los lifters les colapsen, que se atoren y dejen de funcionar, ocasionando un ruido horrible y requiriendo su reemplazo. Además también se ha reportado que el motor puede consumir aceite y se merme su correcta lubricación. Creo que esto no lo dije en el video pasado, pero también se puede dañar el árbol de levas. En casos terribles se podría dar que se doble alguna biela. General Motors ha tenido varias demandas colectivas por este asunto. Sin lugar a dudas, la desactivación de cilindros en casi todas, todas las marcas, en lugar de traer un beneficio real y efectivo para el consumidor a largo plazo, termina trayendo graves afectaciones. Y no, no hay manera de que se pueda negar que aún sigue siendo un fallo común. La misma GM tiene un boletín de diciembre del 2021 con la solución del problema, que de hecho hasta reemplaza a uno anterior de lo mismo. Como tal consiste en reemplazar los lifters que fallan, donde justo ellos dicen que afecta del 19 hasta el 22. Y literalmente están todos los motores con los dos tipos de desconexión. El detalle está en que cuando se comenzaban a realizar las reparaciones, GM, de acuerdo a algunos demandantes, en una demanda colectiva que tuvo la marca, seguía utilizando piezas defectuosas que, de nuevo, podían fallar. Y sí, era algo que en efecto se daba. Que la camioneta tuviera que regresar a la agencia por la misma falla. El Active Fuel Management continuó presente hasta el 2022 en los motores 5.3 L82 y usaban la 6L80. El L84 usado de las versiones LT hacia arriba es el mismo motor pero con Dynamic Fuel Management. Un dato bien importante a tener en cuenta es que algunos modelos 2021 de silberado y sierra no contaron con desactivación de cilindros ni auto start stop, gracias al desabasto de microchips. Si bien los componentes mecánicos delicados están presentes, el hardware y software para hacerlo funcionar por computadora, no. Ya es un buen punto ello. Y pudieron vender los vehículos así de cualquier manera. No tuvieron algún impedimento legal de por medio. Como el DFM tengo entendido que ya no muestra cuando se desconectan los cilindros, la forma de saber si tiene o no en este periodo, o bueno, en estos modelos, es incierta. En pantalla te dejo una lista que compartió la web GM Authority. Bueno, son dos listas. Primero te voy a poner la de la silberado y la voy a dejar unos 3-4 segundos más o menos para que la puedas apreciar. Y luego vamos a pasar a la de las GM se cierra. Como puedes ver depende del tren motriz que tenga, porque si hay unas que sí y otras que no. Viéndola se podría resumir que, si tienes la transmisión de 10 cambios, cuenta con DFM. Y para las otras hay que revisar. Además, creo recordar que específicamente en los papeles de venta del vehículo y sus especificaciones te marcan si lo tiene o no. Para México y otros países esta información es aún más incierta. Lo único que pude encontrar viene en una página de Chevrolet. Recuerden que solo aplica para modelos 2021. Bueno, revisando esa página se da a entender que en la Cheyenne a partir de la Trail Boss existe DFM. De la RCT para abajo, no. Y en la página de las especificaciones de la Silverado no se menciona para nada, por lo que podríamos suponer que no lo tienen. Ya que si nos vamos a la página actual de las 2023, ahí desde el primer modelo base de la cabina regular con el 5-3 sí ponen que lo tiene, pero no es 100% seguro. Les pido una disculpa por la falta de datos aquí, pero no es algo que se comparta muy ampliamente o que a la gente le interese demasiado acá en México. Lo anterior es algo que únicamente podemos suponer revisando estas páginas de Chevrolet. Los V8 mencionados son motores que, cuando están trabajando bien, son una completa maravilla. Fuertes y eficientes. Además de especialmente potente el 6.2. De hecho, tengo entendido que a veces escasea de lo mucho que a la gente le interesa. Y de nuevo lo mismo con el DFM que con el AFM del 14 al 18. A pesar de que aún existe el riesgo de fallo de lifters y consumo de aceite de motor, es una verdad que a comparación de la línea del 7 al 14 no es igual de exageradamente común. Allá el asunto en su momento sí que fue amplio. Pero lo feo y terrible de acá es que cuando fallan, lo hacen a mucho más corto plazo que las anteriores. En las del 7 al 13 no sucede así. Usualmente es a mediano o largo plazo sobre las 100 a 200 mil millas. Las versiones DFM pueden estropearse incluso antes de las 50 mil a 100 mil millas. De hecho, a muchas les ha pasado en el periodo de garantía. Y qué bueno que haya sido así. No porque me alegre que le vaya mal al consumidor. Para nada. Es lo que menos me gusta. Sino porque General Motors ahí sí tiene que pagar por su error. El modelo 2019 que fue uno de primera generación y recién lanzado, en parte el motor por el DFM y la nueva transmisión de 10 velocidades. Sería recomendable tratar de evitarlo y optar por versiones posteriores. Con el paso de los años, usualmente las marcas mejoran o resuelven los problemas que tienen sus autos. Y con ello recibirías un producto más pulido. Es probable que en cualquier modelo de esta generación te haya tocado leer o escuchar de alguien directamente que ya le tuvo que hacer una reparación importante al motor o reemplazarlo a corto plazo. Creo que está claro que aún no son camionetas excelentes. No como lo eran esos hermosos modelos del 88 al 06. La transmisión de 10 velocidades fue creada en conjunto con Ford. Venía por defecto en los poderosos 6.2 y estaba disponible para los 5.3. Es un paso adelante en cuanto a eficiencia. Hace que se consuma menos combustible y el motor va más relajado a altas velocidades. Las revoluciones por minuto se mantienen más bajas, por tener más cambios de velocidad que las de 6 y 8. Algunos han reportado que no sienten su funcionamiento correctamente. 10 cambios de velocidad le meten demasiada complejidad al asunto. ¿Para qué decir que no? Cada quien conduce de forma diferente. La transmisión se tiene que adaptar a esos hábitos de manejo. Para tratar de mejorar este asunto lanzaron actualizaciones de software y de igual manera es algo que Ford por su lado también hizo. Los problemas que suelen tener se pueden encontrar de igual o similar forma en los autos de Ford que usan la 10R80. Básicamente casi la misma transmisión. La 10R80 lleva aceite sintético dextron ulv y la 10R80 mercon ulv. A pesar de haber sido un producto innovador y muy nuevo no tuvo demasiados problemas al principio. De hecho podríamos considerar que es una caja sólida. Veremos en el futuro si se sigue manteniendo así o demuestra ser preocupante o una gran transmisión. Pero si es un producto que pinta bien, mucho mejor que la de 8. La Silverado y Sierra del 19 y 20 tuvieron un llamado a revisión porque una conexión de la batería al alternador podía causar fuego. Puesto que no se quitó correctamente el exceso de pegamento desde la fábrica. Lo comento para que lo tengan en consideración. Ahora entremos a la parte que causará mucha discusión y posiblemente enojos. El motor de 4 cilindros L3B 2.7 Turbo de las nuevas Silverado y Sierra. Aquí si meto mucho mi opinión y discúlpenme por hacerlo pero dejen explicarles por qué. En el pasado hice un video que causó molestia para algunos. Me llevé insultos incluso. Reconozco que lo hice un tanto mal hablado. Hubo gente diciéndome que si jamás he tenido el vehículo que me limite opinar. Bueno, me lo dijeron de peor manera. Es un aspecto al que poco le veo sentido. Cada quien es libre de expresarse en su espacio como quiere. Claro, existen ciertas limitantes. Y si yo tuviera que tener cada auto del que hablo, tendría muchísimo dinero. El cual no existe. Si existiera, estaría en Cancún ahorita mismo con un coco en la mano descansando. Aunque igual me dedicaría a esto porque me gusta mucho a pesar de todo. Si siguen este canal, ustedes ya saben que trato de fundamentar casi todo lo que puedo. Y hasta ahora no ha habido un motivo que sea totalmente contundente que haga que ese pequeño motor como tal sea una terrible opción. Pero para mí sí lo es. Y antes de que te enojes, primero escucha los motivos del por qué lo digo. Y al final tu propia opinión será la más importante. El principal es que tiene desactivación de cilindros. Active Fuel Management. Sí, en efecto lo tiene. Aunque cueste creerlo. Cuando supe de esto sabía que era un motor que de ninguna forma se podía recomendar. Tomando en consideración que tiene menos cilindros, es nuevo y con eso implementado, la confiabilidad a futuro la veía dudosa. Es turbo cargado. Fuerza y potencia gracias a eso no le faltan. No lo negaré. Pero ustedes ya saben todo el precedente de lo problemática que ha sido la gestión variable. Ahora hay que ver cómo se comporta en uno nuevo de cuatro. Al momento, nueve boletines de servicio o reportes de fallas constantes altamente graves. No les puedo decir que sí, porque simplemente no hallé. Existen unos un tanto preocupantes, pero no tan reportados. Ya lleva desde el 19. Algo debería salir a la luz en algún momento. Posiblemente no era muy llamativo o vendido y por ello no hay tanta información. Pero la cosa se pondría interesante desde los 2022, porque ahí ya lo pusieron estándar en muchas versiones en Estados Unidos y México. Así que habrá más en el mercado. Los ocho cilindros son opcionales o estándar dependiendo de la versión. Qué grosería la verdad. Para lo que cuestan ya deberían de tener un V8 por defecto. El ahorro de aproximadamente $1,800 a $2,000 dólares o $36,000 a $40,000 pesos mexicanos no se me hace en absoluto que valga la pena. Si ya te estás gastando más de $40,000 dólares en una camioneta de una vez que tenga un motor que exprese cómo se ve. Porque realmente gente, la pregunta más importante aquí sería ¿Por qué comprarlo? ¿Por qué hacerlo con esa poca diferencia? A menos de que tuvieras una flotilla a lo mejor si estaría interesante. Y partamos desde el hecho de que, si te puedes gastar ese dinero en una camioneta, ya estás dándote un lujo. ¿Por qué comprar la versión más barata estando la otra a no mucho de poderla comprar? Si argumentas que es por el consumo, déjame decirte que las primeras versiones de este motor daban el mismo o solo un poco peor rendimiento que las V8. El gasto de gasolina aquí no depende del todo del desplazamiento o cilindros del motor, sino del peso, volumen y aerodinámica que tiene. Y aunque de igual manera te dé el mismo consumo o un poco mejor, sigo pensando que no lo vale. Cuando el turbo falle ahí estará otro costo que con el V8 no tendrías. Acá en México GM ha respetado a la Cheyenne, que es la versión equipada de la Silverado. Hasta ahora han tenido el 5.3 o 6.2 dependiendo de la versión. La Silverado que es algo más austera acá, en la cabina regular trae por defecto el 5.3. Mientras que si te quieres ir por la doble cabina ya tienen el L4. Si quieres una doble cabina con el 5.3 te tienes que ir por la Custom, que incluye el equipamiento de una regular 4x4 que además reemplaza la transmisión de 8 por la de 10. Habiendo una diferencia de 106 mil pesos, aproximadamente 5 mil 300 dólares a comparación de la 2.7 4x2 más barata, la cual sí es significativa, y con la Custom recibes una mejor suspensión, un escape dual, la defensa trasera y delantera al color de la carrocería, un poco más de capacidad de carga y arrastre, unos rines de aluminio de 20 pulgadas muy bonitos y ya no tendrías que gastar en cambiarle eso además de llantas, porque en las otras se usan unos austeros que la verdad no lucen. Creo que con eso ya se justifica bien el adquirir el V8 acá. Además, sí, al ser un motor L4, aunque tenga buen tamaño, sí se lleva más carga de trabajo. Puede que esté diseñado para aguantar más presión en ciertas partes, pero sí estamos ante más posible desgaste al tener menos cilindros. El tema del consumo en esta nueva versión está controversial. Mientras que hay videos que muestran que obtienen 15 a 18 millas por galón en promedio, hay quienes dicen obtener 21 millas por galón de forma constante. Y como quieran, no es demasiada la diferencia a los 15 a 18 millas por galón que también suelen obtener los 8 cilindros. Y si vamos a las cifras de la 19 en carretera, el V8 tenía mejor rendimiento. El punto que quiero hacerles ver es que esta marca les quiere vender algo que posiblemente les sale más barato producir, a un alto costo en un vehículo grande, pesado y no tan aerodinámico porque pues es una camioneta de tamaño grande. Eso es lo que realmente me saca de mis casillas y lo que de forma personal me molesta más que nada. Y admito que se me puede debatir fácilmente diciéndome que los V8 ya tienen la desactivación e inyección directa problemáticos. ¿Qué más da que el pequeño D4 los tenga? Además de que en los motores grandes sí se ha visto que fallan, mientras que extrañamente en el D4 no se ha reportado como en los otros. Y ni cómo negárselos, pero bueno, me intriga y preocupa ver bien en unos años qué tan mal podría salir. Al final del día es tu decisión lo que vayas a comprar, pero en mi opinión no es algo tan factible para el consumidor en la Silverado. Por otro lado, en la Colorado lo veo correcto, se me hace viable. Es una troca más chica, menos pesada y se ve más aerodinámica debido a que tiene menos volumen. Hasta sin turbo se me haría bien. Si no tuviera AFM sería una gran opción en la Colorado. Regresando a la Silverado, muchos me han dicho que se siente muy bien la camioneta, que responde como DVD al acelerar, que sí vale la pena. Y pues sí, claro que van a sentir un buen uso cuando la troca está reciente. Y qué bueno que sea así, es un buen punto de partida. Pero el problema vendría a mediano o largo plazo. Ya veremos qué pasa después. Posiblemente muchas terminen llegando a más de 300 mil millas con el motor original y me tenga que tragar mis palabras. Si eso sucede, reconoceré que estaba totalmente mal. Y lo haré de forma pública. Pero por ahora, sigo manteniendo mi postura. No lo recomiendo si ya te estás gastando bastante dinero en una camioneta de tamaño grande. El L3B va acompañado hasta ahora solo con la de 8 velocidades. En el video pasado ya vimos los motivos de la problemática que fue en el pasado, fundamentados con información de la misma General Motors. Creo que es importante mencionar que, para la 8L90, un boletín de servicio de agosto del 2019 menciona que, modelos fabricados después de febrero del 2019 ya tienen el fluido móvil 1 Dextron LVHP actualizado que mejora su funcionamiento. Y según GM Authority se conoce su uso desde julio del 2019. Así que, en teoría, modelos 2020 después de esa fecha de fabricación ya deberían de tener el fluido nuevo y funcionar bien. Pero con esa de 8 está complicado el asunto. Si tienes un modelo 2019 hacia arriba, le harías un gran favor a la comunidad en comentar si te está funcionando correcto o mal. Los boletines que hablan sobre el cambio de fluido no mencionan en absoluto a las de línea nueva, pero tampoco especifican si las 2019 ya lo tienen cambiado. Lo único que pude hallar es lo que les comenté. De acuerdo a GM para la versión 2022 con la subida de potencia, a la de 8 le adicionó las revisiones de programaciones realizadas en el pasado con el fin de obtener un mejor y más suave comportamiento. Aparte de los boletines de actualización de software y cambio de fluido, también está otro que menciona trocas hasta el 20, donde clientes pueden mencionar su preocupación sobre el comportamiento y rendimiento de la transmisión, donde la causa puede ser el cableado del arnés interno, es decir, dentro de la caja, habiendo que cambiarlo. Además, existe algo adicional que ocasiona que pueda destruirse por completo aquí, y de nuevo GM te lo cuenta, con un boletín de servicio. Se menciona que solo afecta al 21 y 22, pero en otro que también es de ellos, se incluyen a los 19 y 20. El intercambiador de enfriamiento que está dentro de la transmisión puede estropearse y ocasionar que anticongelante con líquido de transmisión se combinen. Si de por sí el fluido de la caja es lo que aparentemente ocasiona que se comporte erráticamente. Ahora, con esto otro, todo puede irse rápidamente a la basura. Es importante tener en cuenta que solo es un boletín, no es un llamado a revisión. Si te pasa y estás fuera de garantía, el gasto va a salir de tu bolsillo, y barato no será, pues hay que bajar la caja. Esto también sucede con el motor 3.0 diesel y las de 10 velocidades. No me refiero absolutamente a todas las de 10, únicamente las que tienen el 3.0 diesel. Para darse cuenta si tienen el problema, solo revisen el depósito de anticongelante. Ahí podrán ver un fluido viscoso color rosado. Al problema se le conoce coloquialmente como la malteada de fresa de la muerte, o smoth, strawberry milkshake. Para finalizar con esta caja, hay demandas colectivas aún, que incluyen modelos hasta el 22. Y está otro boletín de GM que del 15 hasta el 22 menciona que la transmisión puede tener pateos o deslizamientos. Para corregirlo o se reemplace el cuerpo de válvulas, se reconstruye la caja o se programa la transmisión para el aprendizaje de los cambios. Así que con esta transmisión parece que la cosa no pinta del todo bien aún. Por ello, la de 10 velocidades me parece la mejor opción. Si tú tienes una de 8 en la línea nueva y te está funcionando bien, ¡qué bueno! En la línea anterior sí es difícil que esas trabajen adecuadamente, pues solían tener el primer fluido de GM y no el nuevo. Por quedarse hasta acá y porque esto ya lo estoy añadiendo mientras estaba editando el video, les voy a contar lo que se quedó como incógnita hace rato, el saber si las 2019 tenían o no el nuevo fluido. Este boletín que ven en pantalla nos confirma que las 2019 no tienen el fluido móvil 1 actualizado, así que sí, esas podrían funcionar erráticamente. Así que las opciones más seguras serían del 20 para arriba, porque ya venían trayendo el fluido desde el principio y trabajando con el mismo de forma, en teoría, correcta. A las 19 solamente bastaría con cambiárselo, pero pues si estuvieron trabajando bastante tiempo con el antiguo, ya sería una incógnita como anda la caja. Tanto los V8 como el D4 cuentan con auto start stop, otra función para ahorrar combustible que a la larga puede molestar. Dejando a lado el hecho de que es otra cosa que podría fallar y lo incómodo de su funcionamiento, es que sí ocasiona cierto desgaste en el motor. El encendido es una de las veces en que más se puede dar. Las marchas las diseñan para aguantar, sí, pero recuerda que con el aceite es diferente, baja y tiene que volver a subir. A pesar de ser un proceso sumamente rápido, hoy en día no es instantáneo. Un problema que sí se está dando como recurrente es que la bomba de agua falle debido a un circuito interno que fue manufacturado incorrectamente, afectando al 2021. GM tenía un programa de reemplazo de la bomba de forma gratuita hasta el 31 de diciembre del 2022. Después de ello, solo aplicaría gratuitamente si está en garantía el auto o saldrá de tu bolsillo. Otro asunto que sí podría ser el más preocupante de todos en el L3B, sin embargo, realmente no se está reportando mucho, es un ruido de motor para el que General Motors tiene dos boletines de servicio. Afecta del 19 al 22. Los balancines o en inglés Roller Followers pueden fallar por un desgaste en el pasador del eje o axle pin. La solución es reemplazarlos, pero si dañaron alguno de los árboles de levas porque tiene dos, uno de admisión y otro de escape, habrá que reemplazar el que esté mal. Donde se supone que sucede es en el de escape. Y dependiendo de la gravedad del problema, hasta válvulas se pueden doblar. Es algo que sí podríamos decir que es preocupante, pero no podemos precipitarnos porque no se ve demasiada gente reportándolo como algo común. Pero por algo, esta marca tiene dicho procedimiento. Una cosa que les quería recomendar que a estas alturas ya es básico, es que cuando se le cambia el aceite a cualquier auto, siempre y cuando tenga el filtro de aceite enroscado hacia arriba, es rellenarlo de aceite antes de instalarlo. Es un proceso que sí se debe de hacer. Esta marca hasta sacó un boletín donde se mencionaba que en este motor se podía tener una baja presión de aceite en el primer encendido después del cambio si no se rellenaba el filtro. Además de que para que quede bien puesto, hay que agarrar un poquito de aceite limpio con un dedo limpio y pasarlo por la junta. Y se preguntarán, ¿qué fin tiene el rellenarlo? Pues bueno, que en ese primer encendido no falte lubricación. Como el filtro está solo y no es instantáneo que se rellene, hay desgaste, aunque sea por un periodo cortísimo. De hecho, hasta había grabado un video sobre cómo cambiarle el aceite al asilverado. Puede que luego me haga otro canal y suba videos de cosas así. En resumen, sobre el 2.7 litros, la realidad es que por ahora no se puede decir algo absolutamente concreto que lo haga una pésima elección. Solo el tiempo lo podrá decir. A pesar de que te expresé mis motivos personales, la opinión importante de verdad es la tuya de forma individual. Y quién sabe, si me termina cerrando la boca y siendo excelente a largo plazo, qué bueno por aquellos que lo compraron. Lo que sí causa preocupación es que hasta ahora solo va acompañado de la de 8 cambios. Dejando de lado lo anterior, hablemos de lo bello de estas camionetas. Y fue el extraordinario rediseño que ya pedía a gritos el interior. Se dio a mediados del 22, podemos llamarle 22.5. Aquí la verdad se volaron la barda. Está precioso, increíble, moderno, pero muy elegante. Cuando lo vi personalmente, por primera vez quedé encantado. Simplemente por la forma en cómo se ve. La verdad del anterior sí me dejó mucho que desear. Estaba muy parecido a las de la generación anterior. Mientras que con este otro se alegra la vista. Si tienes la oportunidad de elegir entre este y el anterior, créeme que vale mucho más la pena el nuevo. Aunque eso sí, la diferencia en dinero entre modelos es amplia, simplemente por obtener este interior. Si tienes el dinero vale la pena, si no pues mejor abstenerse. Y lo bueno es que ahora ya no hay mucho que envidiarle a la RAM. En este apartado tanto GM como Ford están similares. Me refiero a que se parecen un poco, pero no importa. Lo bueno es que ambos se ven elegantes y que ya traen diseños muy llamativos. La palanca de cambio central está medio complicada al principio. Al usarla por primera vez me saqué de mis casillas, pero después de un tiempo te acostumbras. El hecho de cambiar las manecillas físicas en el odómetro por uno completamente digital, al principio no me cuadraba. Ahora rectifiqué y viéndolo físicamente se veía bastante bien. Las pantallas no se apreciaban pixeladas, no fueron baratos aquí, tienen buena resolución. El infoentretenimiento tiene muchas funciones, las que podrías esperar por el precio tan alto que pagas por la camioneta. En cuanto al exterior, la Silverado tuvo un lavado de cara que destacó más los faros. Es algo no tan grande, pero que hace mucho la diferencia. Porque sí, sí se ve muy bien la camioneta. La noto más agresiva. Siento que es de esos rediseños que luego son muy cotizados. Por ejemplo, el del 06 y el del 12 y 13 con la parrilla cromada de doble filo. Como que me da esa buena vibra. El interior como tal está muy espacioso, la tela se ve de buena calidad. En la versión de piel ni se diga, pero esa no me tocó grabarla. Es una camioneta que simplemente es muy llamativa en todos los sentidos. Digan lo que digan, estas son las que hacen que la gente voltee. Lo que llama la atención de la raza es lo moderno. Algo que quería abarcar es que los espejos retrovisores desde el 19 fueron puestos en la parte lateral inferior de las puertas, dando lugar a una mejor visibilidad donde había cierto punto ciego. Al inicio se me hacían feos a pesar de que fueran útiles. Sin embargo, ahora mi perspectiva cambió. Me agradan. Y bueno gente, no ser hipócrita con ustedes, reconozco que si yo tuviera el suficiente dinero a pesar de todo lo que ya les comenté de los modelos más recientes, sin preguntármelo me compraba una. Yo sostengo que la compra de un auto sigue siendo más emocional que otros aspectos. A los que somos fans de la Silverado, sin duda alguna nos llama la atención este hermoso diseño. El mejor que jamás ha hecho General Motors a mi punto de vista. Está brutal lo elegante y moderno que se ve. El motor 6.2 tiene una potencia considerable y junto con la transmisión de 10 velocidades, su manejo es excepcional. A mí la verdad me encanta. En el diciembre pasado vi llegar acá a México varias de estas, desde Estados Unidos. No cabe duda que a la gente le gustó, porque parece que sí se está vendiendo relativamente bien. Lo que yo haría si me la comprara, sería una con el 6.2 litros, le desactivaría el DFM, a la de 10 cambios le haría su mantenimiento cada 30 a 40 mil millas con el aceite que debe de llevar, al motor cada 5 mil millas u 8 mil kilómetros se lo cambiaría con la viscosidad 0w20 que llevan y solo 100% sintético. Hay que cumplir con la certificación de GM Dexos 1 Gen 3, la más reciente, y un muy buen filtro de aceite, además de hacerle los mantenimientos que por kilometraje requiera. Después de ello, solo rogaría que me durara buen tiempo, porque de cualquier manera, seamos realistas, no son mejores que las del 88 al 06. Me da igual verme como aquel tío o abuelo que piensa que lo antiguo es lo mejor, las cosas como son. Esas bien cuidadas superan las 400 mil millas, al menos con el motor original. Es un hecho que a partir del 2007 con la gestión variable de cilindros y desde el 2014 con la salida de los motores LS y la entrada de los LT, la calidad no es la misma. No son mejores, la durabilidad que te puedan dar es una gran incógnita. Podrán ser más eficientes, potentes y todo lo que tú quieras, pero es algo que debemos de aceptar objetivamente. Puede que te falle a corto o mediano plazo. Así que, en resumen, si te piensas comprar un modelo desde el 07 al 13 que tenga desconexión sin desactivarla o uno del 14 en adelante y no vas a ser estricto con su mantenimiento, o aunque lo seas desgraciadamente, más vale que tengas preparada la cartera y aceptes lo que se podría venir. La alta complejidad en los vehículos es el enemigo de la confiabilidad y accesibilidad. Tal cual como les prometí en el pasado, justo ahora se viene el video de qué camionetas si tienen o no desconexión de cilindros. Está justo ahora en pantalla, dale click para verlo. Espero no olvidarme de ninguna variante de cada motor. Hablaremos no solo de la Silverado y Sierra 1500 y Heavy Duty, sino de las Avalanche, Taho, Suburban, Yukon, Escalade, tanto de los V6 como los V8, así que ahí los veo para contarles.